La Audiencia Nacional abre diligencias contra Pachi López, el PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña a cuenta de la amnistía. El tribunal entiende que los hechos que denuncian abogados cristianos en relación a la negociación y tramitación en el Congreso de la Amnistía al Proceso presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Eso sí, toma la decisión de incoar diligencias previas como parte de un razonamiento jurídico general ya que, aclara, no está determinada la naturaleza y circunstancia de los hechos que se denuncian ni las personas implicadas en ello. Pero ahí están abiertas, señoras y señores, las diligencias. Bueno, la Audiencia Nacional en este caso es precavida, no sé a qué juez le habrá caído, a qué sala le habrá caído de la Audiencia Nacional. Evidentemente son diligencias informativas, son diligencias previas. Entiendo que la gente que ampara, suscita y que apoya la secesión de España o parte del territorio por sí mismo penalmente ya tendría que ser evidentemente como poco denunciado. Porque son los traidores a España. Eso es la base. Y siendo traidores a España se infringe el código penal y se infringe nuestra Constitución y se infringe absolutamente todo el código deontológico que tenemos los españoles. Pero la Audiencia Nacional habrá abierto a través de abogados cristianos unas diligencias informativas que no son otra cosa. Nada más que para el conocimiento, por si existiera el delito, lo que yo he dado antes es mi opinión, mi humilde opinión, pero por si existiera algún tipo de delito que se pudiera conformar o que pudiera traducirse luego en una posterior conformación en una denuncia. Pero me da a mí la impresión que poco o nada se va a poder rascar porque sabemos todos cómo funciona la Audiencia Nacional. Por eso pregunto en qué sala ha caído, por eso pregunto en qué juez ha caído, porque aquí hemos visto casos como el GAL, hemos visto casos como el Faisán, donde directamente las denuncias han sido metidas en un cajón y dormidas porque al, iba a decir, al dictador de turno, directamente al presidente de turno, no le interesaba que se investigara eso. Con lo cual entiendo que en este momento, y yo apoyo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a la ley por encima de todo, porque nos iguala, porque nos justifica y porque evidentemente es la garantía de todos nosotros, pero evidentemente otra cuestión diferente es lo que se vaya a hacer con ello. Y mucho me temo que esto va a quedar probablemente en un cajón o va a quedar en nada. José Ignacio, ¿cuál es tu impresión? Sí, cuando he oído la noticia me ha sorprendido, incluso antes de entrar en escena, digamos, he comentado con Fernando, ¿no? ¿Cómo se pueden abrir diligencias sobre un caso y un asunto en el que todavía no se ha cometido? Parece ser que en la amnistía lo que sí ha habido han sido negociaciones. Yo no sé si en las negociaciones hay algún procedimiento que se haya saltado alguna ley. Pero todavía la amnistía como tal no es una ley y por tanto no hay todavía comisión de delito. Es verdad que al ponerlo en marcha dentro de la Audiencia Nacional, pues se experimentarán algunas cosas que en cierto modo esto ayuda a crear todavía más nebulosa desde mi punto de vista, ¿no? Porque es un caso que no tiene los perfiles claros ni están suficientemente definidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, son cosas así que de repente se sacan estas bombas, bueno, pues están ya imputadas, no imputadas, no, no, se abren diligencias contra estos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El problema es que la comisión del delito todavía no se ha hecho. No sé, y pregunto también a un jurista en este caso, ¿no? Si en el procedimiento que se ha seguido, evidentemente se ha obviado el Parlamento, se han obviado muchas cosas, se ha ido a Suiza, en esta afuera, no sé si el procedimiento que se ha seguido supone algún tipo de delito o algún tipo de error que se les pueda imputar. Eso ya no lo sé. El procedimiento como poco de lo que hemos sufrido esta gran traición a España, que no es otra cosa nada más que darle alas a los que se quieren romper España, en sí es, bueno, pues es querellable. ¿Por qué no decirlo así, de esta manera? Pero claro, toda querella tiene que fundamentarse en los hechos, ¿no? Entonces, sobre esos hechos... Pero yo a lo que voy es a la instrucción del mismo, ¿no? A estas diligencias que se abre por parte de la Audiencia Nacional, que es lo que me preocupa, porque cerrar en falso, hemos visto cómo se han cerrado en falso, se han querido cerrar multitud de procedimientos, que luego no han quedado nada, se han quedado en cortinas de humo. Entonces, mucho me temo que esto va a ser igual, porque la hoja de ruta está trazada, la hoja de ruta seguramente no acabe en la amnistía, acabará en el referéndum, como es su finalidad última, no es la amnistía, es el referéndum, es la separación de España, y esos son delitos de traición, son delitos contra la Unidad Nacional, son delitos contra el artículo segundo, son delitos de nuestra Constitución española, son delitos contra todos los españoles, contra la igualdad jurídica, son delitos que tendrían que ser desde el primero hasta el último, desde Sánchez hasta Puigdemont, desde el presidente de Cataluña hasta el último independentista, pero claro, estamos hablando de un país que en este momento no interviene de esta manera, porque lo que tenemos es un frente de izquierdas que lo que quiere es destruir España.